Quiero cantarles un canto de Pascua que se puede entonar en la vigilia pascual en su salmo correspondiente o también durante el tiempo de Pascua ya sea como canto de entrada o como canto de salida. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Subime su victoria. Cantemos al Señor. Subime su victoria. Cantada al Señor. Fue securio de gloria. Los carros y caballos arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Cantemos al Señor. Subime su victoria. Cantemos al Señor. Subime su victoria. Él es mi Dios. Yo le alabaré. Es el Dios de mis padres. Yo le cantaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Él es nuestra salvación. De voz al Señor. Subime su victoria. Subime su victoria. Dios. Los carros y quinetes del faraón de Egipto. La flor de sus guerreros arrojó en el mar. Cayeron hasta el fondo. Cayeron hasta el fondo. Las olas los cubrieron. Qué grande es el Señor. Cantemos al Señor. Sublime es su victoria Unemos al Señor Sublime es su victoria Tu diestra Señor derrumba por su fuerza Tu diestra Señor tritura al enemigo Has guiado en tu amor al pueblo que rescataste Hasta tu morada Cantemos al Señor Sublime es su victoria Cantemos al Señor Sublime es su victoria Bien como tú, Señor entre los grandes Bien como tú, sublime en santidad Grandioso en prodigios, autor de maravillas Tú eres salvador Cantemos al Señor Sublime es su victoria Cantemos al Señor Sublime es su victoria Cristo está vivo Que el Señor resucitado habite en cada uno de sus corazones Felices Pascuas de Resurrección Senten con Señor